Música Otra vez es demasiado temprano para empezar un video Son las 5 y media de la mañana y ya vamos en camino a ir a playas Esta vez vamos a ir por trabajo, entonces las quiero llevar conmigo para que vean Como es un día de trabajo y como es playas o lo que pueda mostrar de hoy a día Porque como vamos de trabajo, no se si pueda pasear mucho Pero bueno, en fin, estoy esperando a que nos vengan a buscar Tenemos una boda y es muy temprano amigos, es muy temprano Música 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 Me encantan estas casas, están super bonitas Esta es la locación de hoy, como pueden ver, aquí va a ser la boda Hasta el final, está la plaga, no se si vean Bueno, mi trabajo hoy es como encargarme del video post a la fiesta Música 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 Siempre me toque comer en el carro de mostarde Y bueno, empanadito de casilla Música Música Es un solazo, no tienen idea Me va a salir negra de acá Hoy me pusieron aquí la camisa de la Wearing Planner de Andrea, mi amiga Y bueno Tengo mi gafete para hacer staff de fotografía en el coso este El señor me está mirando raro, por supuesto que sí Música Pero bueno, voy a seguir comiendo porque tenemos poco tiempo Miren la iglesia que nos tocó Está super linda, jamás la había visto, es la iglesia del Morro Qué guapa Es toda rústica, así de madera Así como estilo colonial, está hermoso Música 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 No grabé más Ahora que voy a subir este video el día de hoy Desde que lo estoy grabando, se sube Me di cuenta que no había grabado más nada por el vlog Lo que pasa es que fue súper estresante Porque estábamos atrasados, la comida Que víctate, que ponte, que panas, que Además había 200 invitados y no quería estar así como yo Hola, llamando aquello de atención En fin, espero que les haya gustado este video Grabé poquito a poquito de más de lo que me hubiera gustado mostrar de playas Espero pronto ir a playas a mostrarles más cositas Me gusta mucho, tenía mucho tiempo sin ir Porque nunca me sacan a pasear, solo hay que trabajar Pero bueno, en fin Antes de irte de este video, quiero que me sigas a mi cuenta de fotografía Que al fin ya la activé La hice como un año Hace como un año, sí más o menos Y nunca había subido fotos ni nada Entonces me retaban mis amigos, mi familia, mis novios, todos ustedes Como que donde podemos ver tus trabajos de fotografía Y es que yo soy muy vaga señores Y hasta para eso soy floja Era como la dieta palones, más o menos así Pero con la cuenta de Instagram Así que ya me activé Subiendo fotos Y sígueme por ahí Háganme presión social Para yo seguir subiendo fotos Que tengo fotos Literalmente para hacer el reto de los 360 días Lo que pasa es que yo en los 360 días De la que yo soy floja Entonces no creo que lo haga Pero bueno, en fin Yo les mando un beso enorme a donde quede que estés Si te gustó el video dale like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Coméntame algo bonito aquí abajo Y nos vemos en un siguiente video Chau